Voy a empezar por presentarme, soy Oscar Serra, soy director técnico en ORECA y voy a hacer una breve, muy breve introducción de lo que es ORECA para dar paso a mis compañeros que van a explicar SAP RAR. Entonces, bueno, pues ORECA es una empresa de 11 años de trayectoria, un poco como la historia de Microsoft, ¿no? Empezó con muy poquitas personas, pero poco a poco, con esfuerzo y con un carácter especial, hemos ido consiguiendo ser un Gold Partner que tiene unas grandes capacidades y que ha abierto oficinas no solo en Vizcaya, sino que también en Navarra y ahora recientemente, digo, que acabamos de abrir oficina en Vizcaya, ¿no? Y donde empezamos, en Vitoria, ¿no? Que lo he dicho al revés. Nos caracteriza que somos simplemente especialistas en SAP, nos dedicamos sobre todo a SAP y que tenemos un trato muy cercano con nuestros clientes a la vez que tenemos una filosofía de empresa que se llama Corporate Balance, que digamos que intenta equilibrar el dar un buen servicio a nuestros clientes y la cercanía con ellos, con un cuidado y un mimo muy especial por las personas que forman parte de la organización, por su formación, por sus inquietudes y con una serie de órganos de decisión y de gestión de la empresa participativos en los cuales ellos también participan, ¿no? Esto es lo que nos define, ¿no? El Corporate Balance y nos permite tener gente muy motivada que desarrolle un trabajo, pues, con mucha mayor implicación en los clientes. Nos dedicamos a todo el ciclo de vida de SAP, implementaciones, mantenimientos, conversiones a HANA, cualquier tipo de servicio relacionado con SAP, tanto de evolución como de mantenimiento. Estos son los órganos de gobierno que os comentaba antes, participativos y circulares, centrados en el cliente y una serie de áreas técnicas que están englobadas por la dirección, los diferentes directores. Con una serie de grupos de trabajo, tanto de I más D como de calidad I más Fora, de responsabilidad sociocorporativa y también de mejora de procesos. Tenemos un abanico de servicios que abarcaría todas las áreas de SAP y que, bueno, voy a pasar un poco por encima porque esto, digamos que tanto temas de finanzas y controlling como recursos humanos, nómina, success factor, logística, todos los temas industriales, de producción, calidad, etcétera, almacenes, el área de analytics y business intelligence y también un área que de user experience e integración donde estaría el equipo que se encarga de cualquier desarrollo a medida, Fiori, integraciones, informes, etcétera. Y, por supuesto, la base, ¿no?, de la administración de sistemas que tenemos nuestro propio CPD y que, bueno, pues estamos certificados y podemos dar cualquier tipo de servicio hacia HANA, etcétera, etcétera. También tenemos un área para pymes que se basaría también en un producto de SAP que es Business One y también estamos empujando mucho por el área de Customer Experience con toda la parte de C4 HANA, Sales, Service, etcétera, como una evolución de los CRM basados en SAP. Adicionalmente, tenemos productos propios para todas las áreas, cosas que hemos desarrollado, que funcionan bien y que permiten a los clientes obtener soluciones rápidas para problemas que tienen, desde clonado de empleados, aplicaciones de control horario, temas de BASIC, conectores con Telegram, con SharePoint y algunas otras cosas, tanto de logística como finanzas, así como un plan especializado para ayudar a las empresas a ir a HANA. Tenemos un blog muy bueno que os recomiendo de verdad que entréis a verlo porque encontráis soluciones de todo tipo o noticias relacionadas con nuevos productos de SAP y nuestra visión de ellos. Y tenemos también nuestros mantenimientos y servicios de IT se basan en una ISO que es bastante complicada de conseguir y que mantenemos, que es la 20.000, que es la ISO específica para el servicio de mantenimiento de IT. Tenemos aplicaciones, gestor de incidencias, metodología, un grupo de trabajo de calidad basado en todo esto y todos nuestros consultores y todo nuestro equipo recibe formación a este respecto para dar un servicio con los mejores niveles que podamos a nuestros clientes y que es un rasgo que nos caracteriza en las ofertas que hacemos. Como he comentado, somos Gold Partner desde el 2018. El año pasado teníamos VXREX y ahora lo hemos conseguido subir a 19, que son todos estos que veis aquí, lo que nos da un conocimiento no solo de las aplicaciones de SAP, sino también sectorial, muy importante para dar los mejores servicios de implementación o de mantenimiento en nuestros clientes. Y bueno, este sería un resumen de todos los que tenemos por áreas. Y de un vistazo al 2019, pues 162 proyectos en SAP, 56 clientes, nuestro propio CPD con más de 50 sistemas allí de clientes, un crecimiento de la plantilla del 10%, del 8% y bueno, una apuesta muy fuerte por toda la formación que hacemos en el equipo que se acaba traduciendo en todos esos niveles de certificaciones y de recomendaciones de los clientes de SAP para que tengamos ese reconocimiento. Aquí tenemos un vistazo de los clientes con los que estamos trabajando actualmente, grandes clientes, como veis, de todos los sectores y también destacar que también nos dedicamos a hacer formación de SAP en diferentes universidades de la zona y en clientes. Y bueno, eso sería un poco todo. Y sin más, daría paso a mis compañeros Iñaki y Anshon, que tienen que comentarnos el resto de la presentación. Buenos días, gracias Oscar por enfocar dónde estamos, en Oreca. Y vamos a empezar ya con SAP, Revenio, Continuos, Reporting, que es el tema que nos ocupa hoy. Antes de ver la agenda, simplemente recordad lo que ha comentado Oscar, que los micros están grabados, las preguntas que he dicho en el chat, intentaremos contestarlas al final si tenemos un poco de tiempo, o mediante chat o mediante voz, y si no las recogeremos, os mandaremos por email. La sesión está siendo grabada y os mandaremos tanto la grabación como también el link de la grabación, como también la PPT al final, de mañana o a lo largo de hoy. Bien, y dicho esto, creo que no me dejo nada. Vamos con SAP RAR y como cubrir el IFRS 15 con SAP RAR. Primero vamos a contextualizar en la agenda de hoy qué es el IFRS 15, qué normativa hay que intentar cubrir. Luego, lo importante del IFRS 15, de modo gráfico vamos a ver los cinco pasos. Luego, mi compañero Enchon entrará en el reconocimiento de ingresos en SAP, históricamente cómo ha sido y a dónde nos ha llevado. Y luego, específicamente, Enchon también explicará qué es SAP RAR y qué similitudes tiene con IFRS 15. Hablaremos de las bondades de SAP RAR en el punto 5. Una pequeña mención a la parte técnica y luego la vemos. Bueno, y empezamos con qué es IFRS 15. Bueno, antes del IFRS 15 existían otras normativas, como el IAS 18, como el IAS 11. Y hace unos años, todas esas normativas se unificaron y los ingresos ordinarios empezaron a... La normativa que entró en vigor para los ingresos ordinarios de las organizaciones fue... Bueno, ahí nació el IFRS 15. El IFRS 15 cubre casi todos los ingresos ordinarios. Hay ingresos que no cubre. Por ejemplo, los arrendamientos financieros que se rejen por otro estándar MIF, IFRS, que es el IFRS 16. Y SAP lo que hace es cubrir ese estándar por un producto que ya tiene. Por ejemplo, el IFRS 16, para los ingresos financieros, lo engloba en el real estate flexible, en el módulo RDCX de SAP. Y para ello, el IFRS 15 nació una herramienta nueva que es SAP RAR. Bien, como hemos comentado antes, en la agenda, SAP RAR se basa en 5 pasos. Bueno, es un flujo relativamente coherente y son los que vamos a ver a continuación. Primeramente, cuando nosotros tenemos que declarar unos ingresos, el primer paso sería la identificación del contrato. ¿Sí? La identificación del contrato puede ser por vía escrita, por vía oral, puede ser implicada, o sea, clasura de mi contrato, o contratos que vengan añadidos en un servicio porque están incluidos en las políticas de la organización. Bueno, todo esto, por darlo un poco de tierra en SAP, sería, por ejemplo, un pedido de venta. Cuando ya tenemos el contrato identificado, lo que hacemos es definir cuáles son los separables independientes del contrato. En términos IFRS 15, eso son las obligaciones de cumplimiento o obligaciones de desempeño. Peor es en inglés. Y, por ser breve, al final, una obligación de cumplimiento dentro de un contrato se considera distinta de otra cuando el bien o el servicio, o el conjunto de bienes y servicios, o esa obligación de cumplimiento, proporciona por sí misma un servicio al cliente. Y su entrega es separable de otras entregas que se le puede hacer al cliente. Tenemos el contrato, tenemos los separables dentro del contrato, y lo siguiente será asignar un precio de venta a la cabeza, al contrato. Hay diferentes técnicas, pues si hacemos la ley a variable, igual tenemos que ver el valor del dinero en los contratos largos, tener en cuenta los pagos no en efectivo, pero básicamente lo ideal es que el precio de la transacción sea el precio de bienes similares o servicios similares que hemos vendido a clientes similares y en circunstancias de mercado similares. En el punto 4, que es el que estamos viendo ahora, lo que hacemos es asignar ese precio global a las diferentes obligaciones de cumplimiento que hemos definido en el paso 12. Y, bueno, habrá diferentes técnicas, tenemos que encontrar también el equilibrio con los descuentos, si un descuento que hemos aplicado a la cabeza hay que distinguir lo agitativamente entre las obligaciones de cumplimiento, si ese descuento hace referencia específicamente a una o dos, un grupo de obligaciones de cumplimiento, no todas, pero en general este punto 4 habla de distribuir ese precio entre las diferentes obligaciones de cumplimiento. Y finalmente, en el punto 5, lo que nos ocupa, que es el reconocimiento de los ingresos. El reconocimiento de los ingresos, de manera general, el IFRS 15 habla de que se reconoce un ingreso cuando el control, en términos de control, antes del IFRS 15 se hablaba más en términos de riesgo, ahora hablamos más en términos de control, cuando el control lo pasa al cliente. ¿Sí? Y ese control se transfiere al cliente básicamente de dos maneras. La primera sería con el tiempo. Sí, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un gran proyecto y tenemos un grado de avance, en un periodo en un mes, un trabajo que ya hemos hecho, nosotros informamos de ese trabajo realizado, de ese porcentaje de cumplimiento y a lo largo del tiempo vamos reconociéndonos los ingresos según ese grado de avance de la totalidad del proyecto. Y un segundo punto, que sería más para bienes, la transferencia del control basada en un punto concreto, en un tiempo. Y esto sería, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una entrega al cliente de un bien, transferemos la posesión física o el cliente nos informa mediante comunicación de que acepta el cumplimiento del servicio, nosotros en ese momento, en SAP, nosotros en ese momento nos voy a SAP muchas veces. Nos tendríamos que reconocer ese ingreso, independientemente de si hemos lanzado factura o de si no lo hemos hecho nunca. Bien, ahora nos voy a decir un poquito cómo estaba gestionando SAP hasta este momento el reconocimiento de ingresos y cómo lo hace ahora. En un principio, como lo estaba tratando, era mediante el proceso de facturación de ventas. En el momento en el que se emitía la factura, se realizaba el reconocimiento de ingresos. Después, con la aparición de la norma IAS-18, se hizo necesario desacoplar esos ingresos de la facturación y para eso, SAP creó SAP Revenue Recognition. Esto ha estado vigente hasta ahora, pero como veis en la nota que os ponemos abajo, SAP dice que SAP RR queda descontinuado en S4 HANA por no cubrir precisamente el estándar del IFRS 15. Bien, y ahora SAP RAR, Revenue Accounting Recognition. Este es el nuevo componente que ha introducido SAP, basado en esos cinco pasos del IFRS 15 que ha mostrado Iñaki. Lo que voy a hacer es más o menos guiaros cada paso, como lo veríamos nosotros traducido en SAP. En el paso uno, identificamos el contrato. ¿Nosotros qué veríamos esto traducido en SAP? Por ejemplo, en el momento en el que creamos un documento de ventas, o como veis ahí, mediante CRM o sistemas externos a SAP, en ese momento nos da la posibilidad de crear un contrato. Luego veremos en la demo cómo se hace. En el paso dos, identificar las obligaciones de cumplimiento contenidas en el contrato. Las obligaciones de cumplimiento son, traducido a lo que era antes el pedido, sus posiciones. Entonces, en este objeto, en las POVs o obligaciones de cumplimiento, es donde determinaremos el precio, lo asignaremos y finalmente cumpliremos la obligación. Lo dicho, el paso tres, determina el precio de la transacción a partir de las condiciones de precio que teníamos en el documento de ventas, por ejemplo, en el pedido de cliente. En el paso cuatro, vamos a asignar ese precio al POV, a la obligación de cumplimiento. Y en el paso cinco, como ya ha dicho Inaki, vamos a cumplirlo mediante cumplimiento, ya sea cumplimiento de fechas, un grado de terminación, o como veis aquí, los eventos. Estos son eventos que el propio SAP nos trae en el estándar. Nosotros lo que os queremos mostrar en esta demo que veréis a continuación es tanto la salida de mercancías, es decir, en el momento en el que nosotros hagamos una salida de mercancías de un pedido, automáticamente se hará el reconocimiento de ingresos. Y la otra que queremos mostraros es el reconocimiento, el cumplimiento manual. Es decir, en cualquier punto del flujo que nosotros queramos introducir ese cumplimiento, lo haremos a mano. Voy a intentar mostraros, mediante máquina, a ver si es posible, mostrar mediante máquina, cómo nosotros podemos hacer que se cumpla un evento u otro. Vamos a intentar que se cargue. Esto es la transacción BRF+. Lo que hace es, mediante el BRF+, nosotros crearemos unas reglas, una serie de reglas que se van a adaptar a lo que nosotros queramos. Es decir, si queremos que solo una sociedad haga un evento de salida de mercancías, pero otra sociedad queremos que lo haga por comprobante de entrega, o dentro de unas sociedades, pues por clientes o diferentes materiales, nosotros en el BRF+, lo que haremos es generar esas reglas. Bien. Voy a ver si puedo mostrarlo. Entramos en los procesos de ventas, conjunto de reglas, y aquí como veis, procesos de cumplimiento de obligaciones. Y aquí vemos, estas son las reglas. Bien. Como veis, nosotros tenemos una serie de reglas muy sencillas, no simplemente para ciertos casos que hemos ido probando. Y, como podéis ver, lo que le estamos indicando, por ejemplo, en este caso, es la clase de documentos de PDF estándar, cliente 24, y el material PT06, que es el que veremos después. Le vamos a asignar una regla. En este caso, basado en eventos, salida de mercancías. Repito. Según la clase de documentos de ventas, en este caso, un pedido estándar para este cliente, para este material y para este centro en concreto, nosotros le hemos dicho que cada vez que se haga un pedido de ese tipo, el contrato tendrá que ser basado en eventos y salida de mercancías. Por ejemplo, nosotros tenemos, si no me equivoco, este otro, que es, si es un plan de entregas del cliente número 27, como veis, el cumplimiento va a ser manual. Entonces, podemos jugar con estos campos y muchos otros que nos permite SAPRAC, para hacer nuestras reglas y hacer que, según nuestro criterio, haga un tipo de evento, o lo haga por tiempo, o lo haga por grada de terminación. Volvemos a la presentación. Bien, gracias, Sanchón. Y aquí, en este último punto, vamos a hablar, vamos a vender un poquito esa corral. SAP Revenue Accounting and Reporting es la herramienta estándar y totalmente integrada en SAP, que sirve para una automatización del reconocimiento de ingresos. Y eso lo hace de una manera flexible, con los eventos que ha comentado Sanchón, y también con varias flexibilidades. También, dentro del mismo pedido, si tenemos diferentes líneas, podemos asignar diferentes eventos y demás. Y, sobre todo, nos permite cubrir, que es donde en muchas ocasiones nos ha abrido el zapato, el IFRS 15. Y, al mismo tiempo, que se integra totalmente con los flujos de negocio que ya existen. Ya os vamos a ver luego, que lo que hace es aprobar es ajustar mediante apuntes contables los reconocimientos de ingresos, pero no interfiere en los flujos ya existentes de ventas y demás. Y, básicamente, lo que hace es gestionar pedidos, facturas y otros documentos operativos mediante eventos desde sistemas SAP y sistemas no SAP. Entonces, si tenemos, no sé, alguna sociedad que no la tenemos en SAP, pero queremos tener los informes también refugios en un mismo entorno, eso podría ser SAP. Y, para acabar, vemos un poquito las capacidades generales. Hacemos un breve look-up de las capacidades de SAP. Lo primero, el cumplimiento de ingresos. Permite manejar estándares de ingresos convergentes. Lo es GAP y el CRS. Muchas veces, como muchas veces más, siempre van de la mano, tanto de normativa británica como europea. Y el reconocimiento de ingresos y escenarios de elementos múltiples. Se apoya en diferentes tipos de obligaciones de desempeño para el reconocimiento de ingresos y la flexibilidad. Y cubre los diferentes documentos operativos de SAP. Luego, lo requisito en FGAP, tenemos una herramienta de utilidad, también cubre los requerimientos locales y mediante un enfoque en utilidad. Y, al ser una herramienta totalmente estándar de SAP, se mantiene actualizada con los nuevos requisitos. Y, al ser una herramienta estándar de SAP, se actualiza en su edición. Y el último punto importante es la automatización de procesos. Automatización de procesos que lo que permite es eliminar una gran cantidad de tareas administrativas. Si nosotros lo que tenemos es un reconocimiento de ingresos en finanzas de manera manual, ahora tenemos que hacer post-in en finanzas cada vez que nos queremos reconocer un ingreso. Y hacer el ajuste manual cada vez que emitimos una factura para hacer el reverso de ese reconocimiento que ocurre en la factura, pues SAP te lo hace de una manera que más. También, si todo eso lo llevamos en una hoja de Excel, esa tarea ya se supliría, todo ese trabajo administrativo dejaría de existir. ¿Qué conseguimos con la automatización? Reducir los errores. ¿Y qué conseguimos con tener una herramienta donde se unifican todos los informes de reconocimiento de ingresos? Pues que las auditorías sean más livianas. Y, por último, ese tiempo que nosotros no tenemos que invertir en tareas administrativas, lo podemos invertir poniendo el foco en contratos que merecen ese foco, porque son más complejos, y en teores, en términos de contratos ya específicos que requieren más atención. Lo último, es ahorrar que no recorte inintegrado, como ya hemos comentado. Ahí lo veis un poquito visualmente, no se basa en el GUI, en el SAP, la visualización de SAP normal, sino que tiene un diseño mucho más web, en Weaver, mucho más actualizado, intuitivo, y la navegabilidad entre el RP y SAP también está integrada. Luego veremos algún ejemplo. Bueno, y con esto pasamos ya a los datos técnicos. Simplemente, un breve comentario. SAP HANA trae esta funcionalidad integral. Sí, solamente tendríamos que activarla. Y en SAP R3, esta funcionalidad se amplía mediante la instalación de un ADO. No requiere licencia aparte, pero sí que es necesario. Ahí están la versión SAP APPL 6.0.5, el Weaver 7.0.2, que son las versiones mínimas para poder implantar SAP, para poder tener SAP R3 en nuestro sistema. Y con esto, hemos acabado la parte más teórica, y mi compañero Anchón nos va a enseñar cuáles son los flujos en máquina, y que lo vamos a entender mucho mejor, seguro. Bien, nuestra intención es mostrar dos flujos. Uno, con un reconocimiento de ingresos automático en la salida de mercancías, y el otro, lo veremos de manera manual, cómo se hace. Un es el anterior, el que vamos a ver a continuación, y el otro es el plan de entregas. Ya hemos creado anteriormente un pedido, que es este que os muestro a continuación. Lo que os he comentado antes, nosotros al crear un pedido, esto nos va a generar una posibilidad de crear contrato, porque así lo hemos indicado, tanto por parametrización, como por las reglas en el BRF Plus que os he mostrado antes. Esto nos lleva a la siguiente transacción. Este es el monitor de contabilidad de ingresos, la transacción ZAR, RAI, MON, en el que nosotros vamos a poder filtrar por bastantes campos y otros más que tenemos aquí, todos los pedidos, o planes de entrega, o hitos, etcétera, que nos dan la posibilidad de generar el contrato. Bien, nosotros hoy filtramos por la fecha de hoy, que son los que hemos creado hoy. Lo que estamos haciendo aquí, para enfocar el tiro, es pasar los datos de SAP, informar los datos de creación del pedido, que están hechos con la transacción electoral de SAP, os lo voy a hacer uno, a SAP RAR. Esto lo estamos haciendo ahora manualmente, lo lógico es que vaya por Word, periódico y que los datos periódicamente pasen. Sí. Por lo tanto, en el momento en el que se ha creado el pedido, nosotros tenemos estas dos posiciones. Por lo general, se genera una posición aquí por posición dentro del documento de ventas. En este caso, como veis, esto nos lleva al pedido y nos indica la posición. Tengo dos posiciones de la misma porque he hecho una modificación en este pedido y me lo duplica. Pero ahora veréis, en el momento en el que yo lo convierta a contrato, se generará una línea. Y este otro es del ejemplo que veíamos a continuación de un plan de entregas. Entonces, lo que tenemos que hacer es procesar este pedido de tal manera que nos genere, veis, se ha reducido a uno solo, aquí veis como está trasladado, ahora hay que procesarlo y nos quedará un contrato. Decir también que en esta transacción, este listado lo podemos modificar, podemos añadir campos Z que nos sirvan de alguna manera pues para poder identificar o para añadir ciertos datos que inicialmente no se ven en esta transacción. Es decir, tiene un nivel de customización. Y como veis ha sido procesado y si nos movemos un poco más a la derecha vemos como el plan de entregas que no ha sido procesado no tuvo contrato mientras que este sí que lo tiene. clico sobre él y esto nos abre nos abre el navegador con las transacciones necesarias para manejar los contratos. Bueno, como veis esta es la navegabilidad que comentábamos en 3SAR y se apagó. 3SAR nos enlaza directamente del DIN y nos enlaza con la pantalla de enero. Bien, aquí tenemos un poco los datos generales del contrato. A destacar un poco esto que veis aquí es la obligación de cumplimiento como veis y bueno nos da cierto nivel de conectividad con el demás si os fijáis no sé exactamente dónde lo tengo pero nos lleva también nos enlaza el pedido bueno, aquí podemos ver cliente centro centro pep bueno, vais a tener que ahí estaba ahí estaba a ver si me lo he pasado bueno, vais a tener que creerme era el 274 del pedido y estaba ahí más cosas que nos nos deja ver bueno, primero vamos a navegar a la obligación de cumplimiento voy a abrir el resto de pestañas relevantes en la obligación de cumplimiento aquí vemos cuál era la cantidad que se había asignado cliente de sociedad centro el tipo de cumplimiento basado en eventos el tipo de eventos salía en alcancías y finalmente bueno las condiciones del precio que queríamos mostraros primero en el pedido y en el pedido también nos la muestra sí, aquí podemos ver las cuentas que se están determinando también que se van a determinar cuando cerramos la contabilidad y lo veremos por ahí y una pregunta que hacía Ider a ver si se podrían identificar obligaciones de desempeño en su afro distintas de las posiciones recogidas en SAP se pueden crear posibles a mano y no tiene que ser 1 a 1 nosotros en los ejemplos que vamos a demostrar es 1 a 1 un poco sencillo y se entiende muy bien pero hay diferentes posibilidades las otras pestañas es la imputación de precios vemos cuál es el importe asignado total vemos que el progreso del cumplimiento ahora mismo es del 0% y el importe reconocido es del 0% es de 0% todavía no hemos reconocido nada y en el plan de ingresos lo mismo no ha habido ingresos reconocidos y aquí el estatus nos muestra que bueno está realizada a futuro por lo tanto lo siguiente que vamos a hacer es crear la entrega a partir a partir del pedido ha entrado finalmente es una salida vamos a hacer una salida sencilla después de crear la entrega vamos a tener que ir de nuevo a la transacción un farraimón para trasladar que se ha hecho esa salida al contrato nosotros si guardáramos simplemente la salida no haría nada hasta no contabilizarla no iría a parar al monitor de cumplimiento de obligaciones y ya os digo que hasta que no lo tengamos contabilizado no vamos a poder lanzarlo o conectarlo con SAPRAR vale aprovecho también estaba sin paz estaba contestando por el chat pero ha mandado una pregunta sobre la cuenta 4309 que nosotros estamos usando en este flujo de aquí pero simplemente decir que SAPRAR es muy flexible en este sentido y permite asignar la cuenta dependiendo de diferentes criterios con la herramienta de BRC Plus que ha mostrado Anchón no sería la misma tabla de parametrización sería otra específica de cuentas contables pero dependiendo del flujo que nosotros queramos asignar del cliente de la cuenta que tengamos por ejemplo en la VCOA en SAP y que esa cuenta se va a informar a a SAPRAR con la transacción que hemos visto pues asignará una cuenta por ejemplo la 4309 que nosotros tenemos mapear o la 438 si es un proceso en el que nosotros definimos otra cuenta también basada en si tenemos diferentes cuentas dependiendo del ledger de cliente para clientes internacionales para clientes nacionales y demás podemos jugar con esa asignación de cuentas tanto de la cuenta de cliente las cuentas que en el plan contable general español empiezan por 4 como las cuentas de ingresos las cuentas 7 que nosotros utilizamos que nosotros utilicemos para para postear el ingreso pero bueno nosotros en el ejemplo que vamos a ver vamos a ver que la cuenta 7 que hemos usado la 701 creo que es es diferente a la cuenta contable que utilizamos para postear el ingreso en la transacción de creación de factura pero muchas veces lo lógico es que sea la misma cuenta para que se vaya haciendo esa compensación con una sola cuenta en el momento en el que se contabilice nosotros veremos aquí una nueva posición todavía sin procesar con diferente tipo de posición en este caso será una referente a la propia entrega y nosotros tendríamos que hacer exactamente el mismo paso hemos visto aquí llegar hasta procesarlo y en el momento en el que se procese pues nos lo va a traducir en el contrato existe la manera de combinar contratos podemos combinar contratos o dentro de tipo de obligaciones de cumplimiento de tal manera que podamos ir acumulando la única barrera que hemos encontrado por ahora no nos permite combinar contratos que sean de diferente sociedad si pertenece a la misma sociedad pero son diferentes clientes o material etc. Esto es una herramienta muy útil porque muchas veces un solo contrato no se refiere a un solo pedido como muchas veces una línea que tenemos o varias líneas como un ejemplo varias líneas de pedido que tenemos en nuestro pedido de SAP no se traduce en una sola obligación de cumplimiento y tenemos que combinar y tenemos nuestra entrega de salida así que ya podemos ir adelante lo dicho ahora vamos a ver una nueva posición aquí vamos a poder tratar para ver los cambios que ha sufrido del contrato en SAP RAR aquí está como veis ahora el tipo de posición entre SAP RAR es diferente y hace referencia al movimiento de materia que hemos tenido entonces trasladamos y después procesamos y con el proceso ya como veis ya hace referencia al propio contrato que hemos estado manejando bien lo que vamos a hacer es tanto la impugación como el plan de ingresos vamos a refrescar y veremos que cambios ha habido como veis ha cambiado el progreso se ha realizado al 100% en la salida de mercancía porque les hemos dicho que sea automático y ha cambiado tanto en el importe reconocido como en el precio y en el plan de ingresos al refrescar lo mismo ingresos totales han sido reconocidos y bueno pues ha cambiado el ingreso reconocido como veis ha sido automático pero todavía no hemos terminado el flujo tenemos que contabilizar esto si lo que vemos es que si os fijáis este cumplimiento es por peor o sea nosotros lo que hacemos es una entrega y si hacemos una entrega de una línea impedida pues eso se traduce en un acuerdo de torres fundible pues a nivel de cabecera y lo que nos sirve es hablar es como un gestor también de estatus de qué es lo que estamos haciendo en SAP y qué es lo que y cuál es el estado de reconocimiento de ingresos de nuestros contratos y el siguiente paso es el de contabilizar el reconocimiento de ingresos mediante el SAT y para ello el QR o el desencadenante de este proceso es siempre SAP RAT nosotros estamos haciendo este proceso manual ¿sí? estamos viendo si tenemos alguna contabilidad pendiente del contrato 401 y primero tenemos el yo este yo nosotros lo estamos haciendo manual y como hemos comentado antes sería lo lógico sería que fuese un plato automático que después de la transacción parra y non arrastrase todos los saldos que se necesitarían en esa fecha para para el saldo hemos hecho un arrastre de saldos y ahora vamos a ver la propuesta de contabilización que hace SAP para nuestro contrato vemos que habiendo hecho la salida de mercancías sin haber hecho todavía la factura nosotros hemos utilizado como puntada de arrodantes la cuenta 430900 como una cuenta de facturas pendientes de expedir al cliente y estamos usando la cuenta 701 para ajustar ese reconocimiento de ingresos si le damos a pasar a contabilización y a contabilizar espera en un modo de planificación programar para empezar inmediatamente si le damos a contabilizar ya tenemos nuestro posting realizado y si vamos al monitor de job que es lo que ha hecho ahora tenemos un monitor donde vemos todos los jobs refrescamos y vemos que tenemos un nuevo job que es el posting y ahí podemos entrar directamente al asiento contable que nos ha hecho en SAP y ya tenemos nuestro asiento contable en SAP que es lo que vamos a ver ahora y lo que hemos conseguido con este proceso nosotros lo hemos hecho paso a paso para que lo veáis pero sería un proceso totalmente hecho mediante jobs hacer un posting con la salida de mercancías de manera automática en el debe la cuenta 430900 y en el haber declarándonos el ingreso a la cuenta 70100 es un proceso muy similar al de M&M cuando nosotros hacemos al de M&M al de compras cuando nosotros hacemos la salida de mercancías pero todavía no hemos recibido las facturas de proveedores bien y si ahora vamos a ir de nuevo al contrato y ver si ha cambiado ha cambiado algo lo he dicho esta vez el status es completamente contabilizado y como veis también ha cambiado los ingresos contabilizados vale y ahora para acabar de ver el flujo completo vamos a lanzar rápido a ver si funciona la factura porque en algún momento nosotros tenemos que facturar y vamos a ver cómo se hace cómo cae ese proceso en esa clara bien vale si guardamos el documento voy anticipando cuál va a ser el proceso que vamos a hacer la factura que es un documento de ventas operativo el tercero después del pedido y de la salida de las mercancías que vamos a ver hoy generaría en SAPRAD una nueva posición en el FARREMON que es lo que está mostrando ahora el SHOT y esa posición se pasaría a SAPRAD que es esa de ahí si le damos a traslado y luego le damos a proceso pasaríamos esa posición a SAPRAD esto otra vez mediante un diario o un web cada hora o como se publicara y veríamos aquí desde SAPRAD bueno ahora podríamos ver dos cosas nos refrescamos el estatus un cambio de cosas pero lo importante aquí sería ver nosotros en SAP en la factura si entramos a la factura en SAP bien vemos el documento contable en finanzas el documento contable de finanzas es un documento contable al uso donde vemos el cliente en el debe y al cliente específico con información del ley del cliente y el cliente 27 y en el haber la cuenta 7000 10.000 euros y lo que nos está haciendo reconocer un ingreso pero que ya nos hemos reconocido con la salida de la cantidad vale y entonces lo que te daría sería hacer otra vez el arrastre de saldos en SAP RAT de la misma manera que lo hemos hecho antes tienes que entrar a la salida supongo vale y aquí veríamos ya estaba en la pantalla y aquí veríamos justamente el asiento contrario antes nos hemos hecho un reconocimiento de ingresos en el TV el cliente y el haber la cuenta de ingresos y ahora volvemos al revés lo que estamos haciendo el reconocimiento de ingresos que nos hemos hecho en la salida de mercancías hacemos el revés ¿cuándo? automáticamente cuando se genera la factura aquí podemos pasar a un modo de contabilización y revisamos esto es laboratorio y veríamos el documento contable que nos ha generado ese tipo sí es el documento contable que esperábamos el documento anterior que era justamente contrario el de la salida de mercancía y aquí este documento Saprar lo llena un documento de reversal que es cuando se hace la factura Saprar corrige ese reconocimiento de ingresos que había hecho previamente para que no haya un reconocimiento doble de ingresos yo quiero decir con esto que el flujo de ventas el flujo de SD definido no se modifica para nada en la organización sino que Saprar es capaz de interpretar esos flujos de ventas y ajustar mediante los eventos que nosotros decidamos los ingresos el reconocimiento de ingresos en cada caso en cada posición igual podemos enseñaros un poco lo que queríamos hacer era a partir de un plan de entregas realizar todo este proceso que hemos hecho pero enseñaros cómo se puede hacer el reconocimiento de manera manual igual con este propio documento podemos llegar a enseñaros el punto en el que se hace si yo creo que os podremos mandar también los que estéis interesados en verlo nos decís y os hacemos una demostración y alguna demo directamente a los que queráis a los que estéis interesados nos decís y perfectamente lo podemos hacer si estéis más interesados pero bueno el flujo automático espero que haya quedado y si tenéis alguna pregunta antes de las preguntas eso os enseñamos rápidamente sería seleccionar la posición de cumplimiento y existe el botón de cumplir manualmente obligaciones de cumplimiento en este caso no nos permite porque nuestro evento es automático si fuera manual tendremos otra pantalla en la que podemos ver las mismas cantidades que vemos aquí y nosotros podríamos manejarlas pues en lugar de 10 ponemos 5 y el progreso se cumpliría solo en un 50% y a partir de ahí podríamos trabajar vale pues si volvemos ya a la PPT para el cierre daros las gracias a todos si tenéis alguna pregunta más nos la podéis lanzar vamos a dejar el chat abierto unos minutos para que nos la podáis lanzar de todas formativas de todas formas de lo que está preguntando pero esta es una norma os valgo internacional que afinca a nivel europeo vosotros podéis afinca si os afinca a vosotros y demás y si os afinca a vosotros a nivel internacional y esta es la manera que bueno que se ajusta todo todo lo que nos sale es normal de presentación de cuentas de presentación de cuentas internacional lo único también eh pregunta de verdad también si se habrá es una plataforma en la nube o es otro programa no es no es una plataforma en la nube al final los datos los datos en base de datos están en el SAP nosotros los tenemos en nuestro en nuestro RT en nuestro SAP HANA lo que pasa es que luego las visualizaciones y demás eh enlazan todas todas con con el formato que habéis visto que es eh en el estudio es los formatos que trabajas más aparte del Fiori más amigables con el usuario y más imágenes y demás y con esto vamos a dar por cerrar la presentación de hoy simplemente dejaros por el chat aunque lo vais a tener en la presentación eh nuestros correos electrónicos somos somos Anshon de Tuyendo mi compañero experto en SAP Logística y Iñaki Díaz consultor de finanzas también del equipo de Odecaitec y espero que esto os haya servido pues como introducción eh a lo que es capaz de hacer en vuestra organización para identificar algún flujo si es que tenéis y si os acrita el zapato eh con esto y y lo dicho pues mandaremos la PTT y os sabemos llegar alguna alguna cosita más gracias a todos por nuestra asistencia